Muy buenos días, amados hermanos y amigos de Cristo para las naciones. La palabra de Dios hoy día en el devocional la vamos a abrir en Mateo 10, 8. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amantísimo Padre Celestial, Dios de la gloria, aquí venimos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, para darte gracias por un día más de vida, para alabarte, reconocerte, Señor, en toda tu magnificencia, en tu poder, en tu soberanía. Tú eres un Dios grande y poderoso, magnánimo. Tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo puedes, Señor, no hay nada imposible para ti. Tú eres, estás aquí ahora en Perú y estás también en otros países. Tú eres omnisciente, Señor, todopoderoso. Y a ti te damos toda la gloria y la honra y te entregamos este tiempo de devocional, porque anhelamos, Señor, recepcionar toda tu palabra, cabalidad y poder dar frutos. Queremos ser, Señor, dando un buen testimonio. Bendice este día, te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bien, vamos a leer el pasaje de Mateo 18, que dice, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. También vamos a leer 1 Juan 4, 4, 4. Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque anteriormente dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Y por qué voy a tocar este tema? Porque ayer en el live, que hice un live, y los que estuvieron ahí pueden haber escuchado, haber visto, que ingresaron unos satanistas blafemando, ¿no? Y bueno, pues los eliminamos, reprendimos, cantamos alabanzas, y se fueron, pues, ¿no? Ya tuvimos nuestra lucha, hubo mucha victoria, porque en realidad hubo un gozo de poder ver el poder de Dios. No nos robaron el gozo, ni nos intimidaron, porque Dios es mayor, el que está en nosotros. Por eso vamos a tocar este tema, y vamos a recordar que el poder de los cristianos es evidente, ¿no? Los cristianos tenemos poder sobre los demonios, y lo dice la Biblia, lo hemos visto. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando Jesucristo envió a sus apóstoles en una misión, dijo que les daba autoridad, eusousia, sobre toda fuerza, dunamis, del enemigo. Y lo encontramos en Lucas 10, 19. Lucas 10, 19, dice lo siguiente. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Anoten estos versículos, yo los tengo anotados ahí, y bueno, pues es bueno siempre, y mucho mejor memorizarlos. La autoridad de Jesús es mayor que el poder satánico. Cuando los discípulos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús replicó, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y también podemos leer Lucas 10, 17, 20. Vamos a volver a repetir lo que dijeron cuando regresaron, dice lo 70 de gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Se dan cuenta? La palabra nos da autoridad para echar a los demonios cuando nos están perturbando, como lo que sucedió en el hay. La autoridad de Jesús es mayor que el poder satánico, eso no lo dudes, hermano. Pero dice que no debemos regocijarnos porque podemos echar demonios, sino porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. El creyente en Cristo posee ilimitada autoridad sobre los demonios cuando invoca el nombre de Jesús, pero ella no es comparable con la gloria y la autoridad que conoceremos en el cielo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, de todo el poder que Dios nos ha dado y cómo debemos usarlo con mucho cuidado? No es para que nos hinchemos de orgullo y de soberbia y nos creamos los hijos de papá, sino para que nosotros podamos ejecutar este poder, esta autoridad en los momentos como los que sucedió ayer, que verdaderamente eran varios que ingresaron así de porrazo, y bueno, pues gracias a Dios también había hermanos que reprendieron, los hermanitos de Brasil, y me sentí muy respaldada, muy apoyada por la unidad, o sea, no apoyada por Dios nada más, pero me agradó ver la unidad que... vimos un pueblo unido, ¿no? Un pueblo porque dice que un reino dividido no puede prosperar, pero cuando el pueblo de Dios se une como uno solo y sabe su derecho, sabe usarlo, la autoridad que Dios nos ha dado, estas cosas nos dan victoria, ¿no? Nos dan mucha alegría. Entonces, hermanos amados, ese es el Dios a quien nosotros hemos entregado nuestras vidas y a quien alabamos y adoramos todos los días de nuestra vida, porque esa es la motivación de nuestro corazón, sin Él no queremos nada, ¿verdad? Con Él todo, sin Él nada, porque dice el Señor busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no poniendo las velitas ni poniendo imágenes, porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, o sea, todo esto también es innecesario saberlo, porque hay muchas veces que puedes saber la palabra, pero tienes costumbres que has traído de la religión anterior, que has venido de un contexto universal, de donde casi la mayoría hemos venido, pero que eso no... Dios nos exhorta a que nosotros lo adoremos a Él en espíritu y en verdad, como dice el primer Juan... perdón, Juan 4.24, que Él busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y también debemos recordar que hemos sido creados para la alabanza y la adoración de Dios, cuando estas cosas no están, no estamos al día en estas cosas, no las estamos haciendo, viene la tristeza, nos ataca la depresión, todo eso, por eso tenemos que constantemente, aun cuando no tenemos deseos, porque tal vez alguien se murió o algo y nos quiere atacar la depresión, debemos versar los versos bíblicos, debemos de audiblemente versar la palabra, el Salmo 23, el Salmo 91, y cantar Salmo, cantar himnos, poner alabanzas en nuestra casa, para que así, esos enemigos que nos quieren atacar se van, huyen, porque ellos no pueden soportar la alabanza, y bien, mis amados hermanos y amigos, yo estoy muy agradecida, porque ayer estuvimos un bonito tiempo, con los que estuvieron allí, y gracias a los hermanos que han estado en el AI, de verdad, es una gran bendición poder ver que hay hermanos que están apoyando la obra, están poniendo el hombro, y de verdad, no los voy a mencionar, no los quiero incomodar, pero habían también de México, de Estados Unidos, ingresaron de Brasil, muchos hermanos de Brasil, de Colombia, Argentina, yo estoy muy contenta, y estoy muy contenta, y muy agradecida por cada uno de ellos, porque se vio, como les vuelvo a repetir, la unidad que hay en este ministerio de Cristo para las Naciones, es un canal que, que verdaderamente, nació en el corazón de Dios, y que, aunque esta servidora no es una pastora, ni mucho menos, una persona que, bueno, si estudié teología, pero, digamos, no es la teología la que me lleva, sino que es la gratitud a Dios que amo, la pasión que tengo por él, por lo que me amó, de tal manera, que mi vida es poca, para poder dedicarla al Señor, y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes, ¿no? que no tengamos temor, que el enemigo se va a levantar, haciendo buh, y haciendo su show, pero, de ahí no va a pasar, porque él no puede tocarnos, nosotros estamos cubiertos, con la sangre de Cristo, él no nos puede tocar, el Señor va adelante de nosotros, como poderoso gigante, dice la palabra de Dios en Isaías, eh, cuarenta y cuatro, cincuenta y tres, diecisiete, dice, ninguna arma forjada, contra ti podrá, pero vamos a leerlo, vamos a buscar Isaías, Isaías cincuenta y cuatro, diecisiete, cincuenta y cuatro, diecisiete, dice la palabra, ninguna arma forjada, contra ti prosperará, y condenarás toda lengua, que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia, de los siervos de Jehová, y su salvación, de mí vendrá, dijo Jehová, estoy muy agradecida al Señor, a cada uno de ustedes, sobre todo los que estuvieron, en el live de ayer, del día de ayer, del día de ayer, mañana también Dios mediante, voy a hacer un live, y bueno, hoy día, hoy día Dios mediante, si Dios lo permite, estaremos en el aire, y quisiera que estuvieran un poco más, que, que podamos tener esa, prontitud, para estudiar juntos la Biblia, en fin, que ustedes son los que van a, darme los alcances, porque todos aquí vamos a ser ministrados, porque vamos a entregar ese tiempo al Señor, y bien mis amados, yo espero que tengan, que pasen un lindo día, ya es prácticamente fin de semana, ya estaremos con ustedes, con los devocionales, el próximo lunes, la próxima semana, Dios mediante, yo les ruego, que compartan los videos, que, me dejen sus comentarios, porque como ayer hablaba también el live, cuán necesario es los comentarios, es el alimento de este canal, el canal, el canal se alimenta, de este ministerio, este, de los comentarios, de sus saludos, de sus palabras, yo recibí unas palabras muy, muy lindas, de cada uno de ustedes, de verdad, estoy muy agradecida, que Dios me los bendiga, que Dios los proteja, los guarde, que proteja sus hogares, que no les falte el pan en su mesa, que no desmayen, porque la fe es la única, que nos va aquí a, a sacar a flote, aquí en Perú, estamos pasando tiempos bien difíciles, porque como le decía, también contaba ayer, el toque de queda, es a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, ya nadie puede salir, porque si no, te ponen multa, y las multas son bien altas, las multas, entonces, yo les ruego también sus oraciones por Perú, para que, el Señor en su misericordia, ponga un poco de cordura en la gente, porque la gente sale, como si fuera el día de fiestas, y muchas veces salen sin máscara, es decir, hay bastante desorden, por eso que también el gobierno, se ha visto obligado, a prohibir a la gente que salga, porque está muriendo mucha gente, el índice de mortandad, ha crecido acá en este país de Perú, sus oraciones para esta servidora Lupe Correa, los quiero mucho, busquen que alabara a Dios en todo momento, reúnanse con la familia, papá, mamá, hijos, y oren, oren, alaben a Dios, tengan tiempo de estudio, por eso que en este slide, si Dios permite hacerlo, yo quisiera que tocaran temas, que, de los cuales ustedes están pasando, para poder ayudarnos, y poder, este, llevar los mensajes, hacia aquello que ustedes están pasando, somos un solo cuerpo en Cristo, no nos olvidemos, somos una familia, y tenemos que protegernos, tenemos que alimentarnos, tenemos que alcanzarnos, las cosas que necesitamos, bueno, gracias por todo, que Dios les bendiga, con esta servidora Lupe Correa, se verá hasta el día, la próxima semana, chau, chau, chau.